señores llamas y caballeros feliz navidad espero que muchos estéis con vuestros seres queridos con vuestra familia o al mejor bueno estáis solos pero sea cual sea la razón de vuestra soledad espero que estéis viciando bien fuerte a ese videojuego que tanto os gusta pero sí independientemente de eso si estáis solos o no quiero recordaros el año 2023 como un año de mierda sí sí lo sé tranquilos sé que muchos dicen que 2023 fue un año maravilloso pero seamos realistas aquellos nintenderos si nintenderos hablo me dirijo a vosotros os acordáis cuando hicisteis vuestras reservas por celda tears of the kingdom cuando habéis pagado esos 60 euros por el videojuego y bueno estabais esperando ansiosamente por el lanzamiento del mismo en mayo de este mismo año bueno que sepáis así a modo de recordatorio que dos semanas antes ya la gente lo estaba pirateando y ya no estaban jugando en pc sin pagar ni un solo dur y vosotros pagando 60 euros como imbéciles esperando más tiempo para jugar al videojuego incluso en peores condiciones la gente en pc jugándolo gratis en 4k mientras vosotros jugándolo a 900p en una nintendo switch pagando 60 euros por si ha sido un año duro también ha sido un año duro para obviamente señores de xbox si me dirijo a vosotros los que sois muy seguidores de xbox por supuesto no os olvidéis de que evidentemente salió starfield la gran promesa del año la gran promesa de medesda ese videojuego que iban a revolucionar los juegos rpg juegos espaciales y va a ser increíble pero bueno resulta ser que en fin los bugs y los problemas y lo peor de todo a día de hoy skyrim está siendo más jugado que starfield skyrim siendo un juego de hace más de 10 años mientras starfield lleva apenas unos meses en el mercado pero fans de playstation también sí 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 no os libráis no os libráis de los problemas los jugadores de pc ya están jugando también gratis a wolverine mientras vosotros estáis esperando durante años por el videojuego en playstation 5 sí insomniac games lo han hackeado y os habéis quedado sin vuestro juego favorito durante más tiempo aún porque seguramente este hackeo hace que el juego se retrase más tiempo y los jugadores de pc estarán más tiempo con este videojuego que vosotros ya lo estarán modificando ya estarán añadiendo contenido para él y bueno vosotros esperando como imbéciles y los de pc con el juego totalmente gratis y anticipadamente pero bueno aquí parece que todo es positivo para los jugadores de pc pero no yo soy víctima de envidia si envidia esa marca verde de tarjetas gráficas sí me acuerdo de pasar de la 3080 ti a la 4080 porque yo quería frame generation vale para mis videojuegos quería jugar a cyberpunk con path tracing ahí a 100 fps es increíble y sí y resulta ser que unas semanas más tarde después de yo comprarme la 4080 y después de muchos de nosotros comprarnos unas series 4.000 de media resulta ser que sacan una mod con fsr 3 para cyberpunk y muchos videojuegos y pues puedes meterle frame generation generación de fotogramas a cualquier videojuego que tú quieras sin tener que pagar por una envidia de series 4.000 señores me he gastado alrededor de 1.300 euros para nada es un año oscuro para los jugadores un año oscuro para los gamers pero quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que va a ser el año que viene 2024 va a ser un año muy duro un año terrible terrible primero de todo quiero mostrar mis ánimos y mi afecto a la comunidad de jugadores fans de playstation me afecto y mis ánimos porque no tenéis ni un puto videojuego ni un solo triste videojuego de la propia marca de playstation al menos no no tenéis ni un nuevo spider-man no tenéis ni un nuevo god of war ni un nuevo uncharted ni un nuevo the last of us el ratchet and clank no tres juegos así que os mando mis ánimos porque va a ser un año de sequía por parte de las franquicias de playstation deseo mucha suerte y no sólo es suerte porque los fanáticos de xbox se van a reír en vuestra puta cara y vais a tener que aguantar mucho pero también quiero mostrar mi afecto y mi consuelo a los fans de xbox porque si estáis de enhorabuena xbox va a lanzar bastantes juegos interesantes muy buenos hellblade 2 entre ellos está baut no sé que muchos juegos interesantes igual increíble pero vais a tener que aguantar a los uno es de turno de playstation también no que van a estar ahí tratando de buscar las cosquillas a vuestros juegos de xbox así que os mando mis ánimos desde aquí porque vais a tener que aguantar mucho imbécil suelto en internet simplemente mi consejo es que disfrutéis de vuestros videojuegos a pesar de que bueno es xbox los videojuegos últimamente en xbox no salen muy bien pero bueno lo importante es que tengáis videojuegos y lo importante es que estén día 1 en game pass da igual la calidad del videojuego verdad mientras salga gratis en game pass no pasa nada muchas mucha suerte y mucho ánimo a todos los fans de playstation y xbox de verdad va a ser un año muy duro pero también va a ser un año muy duro 2024 2024 para los fans de nintendo sí va a ser un año muy duro muy duro porque en principio va a salir la nintendo switch 2 sí la nueva consola de nintendo switch y debería ser motivo de celebración para todo el mundo todos los fans de nintendo deberían estar alegrándose porque cada vez más se acerca ese día del lanzamiento de una supuesta nintendo switch 2 que con suerte en este año que entra se anunciará pero quiero recordar también que nintendo os va a sorprender con un catálogo de videojuegos increíble para nintendo switch 2 tendréis a super mario tendréis a celda y tendréis a super mario y más celda más super mario más celda y si eso si eso poquitito más de super mario el catálogo de nintendo switch 2 será un catálogo enriquecedor un catálogo increíble y con suerte os llegará metroid prime 4 cruzad los dedos nintenderos podremos salir de esta podremos salir del bucle infinito de super mario y celda y podremos por fin tener metroid prime 4 crucemos los dedos señores increíble con suerte podremos tener un juego diferente será un año difícil también señores para los usuarios de pc si los usuarios de pc sí porque tendremos wolverine anticipadamente tendremos muchos juegos en pc antes de tiempo juegos de nintendo switch porque nintendo switch es la cosa más fácil de piratear del mundo y seguramente mucha gente tendrá juegos en nintendo switch antes de tiempo por supuesto pero recuerden una cosa una cosa importante no os olvidéis de esto envidia sacará probablemente una nueva serie de tarjetas gráficas los escupirán en la puta cara si se me harán encima tuya porque sacarán una función única y exclusiva para envidia de las series 5000 que te harán querer cambiar de tarjeta gráfica te harán hacer pasar de la 4080 a la 5080 y bueno si te gastarás unos 1500 euros sólo para tener 15 fps más pero bueno así es la élite de los pecerdos así es la élite del gaming del pc master race todo con tal de tener 15 fps más total da igual sacarán juegos rotos sacarán juegos mal optimizados en pc sacarán juegos de mierda y aún así pasaremos por caja y nos dará igual the day before la mayor mierda de este año 2023 y aún así ha sido el juego más deseado de steam de todo el año así nos va señores así nos va a todos vosotros os deseo un feliz año nuevo 2024 y por supuesto feliz navidad espero que disfrutéis de la mierda que tenemos a día de hoy espero que también sobre todo lo paséis bien porque a pesar de lo oscuro y de lo triste y tenebroso que sea el mundo de los videojuegos a pesar de lo gris que sea a pesar de todo eso espero que al menos os lo estéis pasando bien que os ríais y que lo paséis de puta madre porque al final al cabo son videojuegos damas y caballeros si me permitís ahora me retiro voy a farmear oro para tener una montura a nivel 40 en world of warcraft season of this caddy porque si no farmeo oro luego tengo que mendigar en mentormenta y me da vergüenza ajena de eso así que nos vemos señores en el siguiente vídeo feliz navidad chaito chicos chaito chaito